Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tampoco es para echar flores, Nacho Ambris toma con calma el triunfo de Santos Laguna. El entrenador de los guerreros se refirió a la victoria de su equipo y lejos de mostrar algarabía, se mantuvo fiel a su estilo, tranquilo y con perfil bajo. Nacho Ambris le cambió la cara a Santos Laguna, el DT se mentaliza en el trabajo. Seguimos estando abajo en puntos, tampoco es para echar flores, pero me quedo tranquilo, dijo el timonel del equipo de Torreón. Si bien, Ambris destacó la importancia de irse con puntos de su visita a Querétaro, es consciente del momento en que se encuentra Santos Laguna, por eso se aferra a su trabajo con el grupo. Me he encontrado con jugadores muy dispuestos. Hemos crecido en el compromiso interno, saber que no es bueno estar perdiendo y recibir demasiados goles. El resurgir de Santos Laguna de la mano de Ambris. De a poco se va viendo la idea de juego del entrenador, el DT sabía que había un equipo muy golpeado desde lo anímico y ese era un punto a mejorar rápidamente. Ahora con los resultados a favor, Nacho Ambris puede reforzar su idea central y va en esa dirección. El acompañamiento de los futbolistas es clave en este proceso. Los resultados no llegan solos, hay que buscarlos y esa ha sido la premisa del entrenador desde su llegada a Santos Laguna. Ha cambiado la realidad, pero como dice el propio Nacho Ambris, aún están muy bajos en la clasificación y la competencia se empieza a poner más exigente. Al lograr revertir esta situación, el entrenador destacó que se enfocó en recuperarse mentalmente, era un abatido. El equipo se está un poco mentalmente lastimado, pero yo los invité a que disfrutemos. Nos acompañan dos resultados que nos permiten tomar confianza. Es aire puro, dijo Nacho Ambris luego de la victoria ante Querétaro. Lo que se le viene a Santos Laguna en el clausura 2024. La jornada 10 quedó atrás para Santos Laguna, ahora debe enfocarse en la segunda mitad del clausura 2024. Con la victoria ante Gallos Blancos, los guerreros suman 10 unidades y por él. Momento no alcanzan a estar en puestos de clasificación, necesitan seguir por este camino. En la jornada 11 se medirán ante Cruz Azul en condición de local. Luego de ese encuentro, deberá jugar dos duelos como visitante ante Solos y Juárez. En la jornada 14 recibirá a la América en lo que puede ser un partido clave para la clasificación. Por último, Harold Preciado Vital en las aspiraciones de Santos Laguna. Harold Preciado comienza a ser vital en las aspiraciones de Santos Laguna. Quien ha comenzado una nueva era en la Liga MX de la mano de Nacho Ambris. En el regreso del goleador de Colombia, obtuvieron el segundo triunfo en la gestión del mexicano. Aquí te contamos los detalles. Santos Laguna fue de los conjuntos más irregulares durante la apertura 2023. Los dirigidos por Pablo Repetow no pudieron hacer valer las individualidades de futbolistas como Preciado y Brunetta. El equipo de Torreón era de los que más anotaba, aunque también de los que más recibía. Aunque lograron ganar su primer partido de Play-In ante Mazatlán, cayeron eliminados ante León, aún dirigidos por Nicolás Larcamón. Dicha situación continuó en el principio del clausura 2024. Terminó por ser irregular de la mano de Pablo Repetow, no teniendo buenos resultados en el inicio de torneo. Harold tuvo una lesión que lo dejó alejado de las canchas. Un aliciente en la entidad del TSM Corona fue la salida del estratega Charrua, dando el voto de confianza a Nacho Ambris. Un aliciente fue la salida de Juan Brunetta, quien fue su mejor hombre. De igual modo, se hablaba de una posible salida de Harold Preciado a los Rayados de Monterrey. Aunque la directiva de Torreón mencionó que el costo era de 12.5 millones de dólares. En este caso, la directiva de Rayados decidió no insistir más, ni buscar bajar el precio o un trueque, y simplemente dieron por cerrado el tema y se quedaron con las ganas de tener al vigente campeón de goleo. Un día después de la derrota ante Tigres, el equipo de Torreón lanzó un comunicado sobre la salida de Repetow. Les informamos que ha concluido la etapa de Pablo Repetow y su cuerpo técnico al frente del primer equipo de Santos Laguna, a quienes agradecemos la entrega y dedicación demostrada a lo largo de este tiempo. De la misma forma, les deseamos el mayor de los éxitos en el futuro, postearon.